Hoy en su cocinando chipirones en su tinta con arroz Hoy os vamos a preparar unos chipirones en su tinta con una tinta de calamar o de sepia en su defecto un arroz blanco, preparamos un sofrito con nuestro caldo de pescado nuestra verdura que será en este caso una chalota unos ajitos y un piento verde y un poquito de vino blanco Bueno, ahora vamos a ir preparando nuestros ingredientes nuestra chalota, nuestro ajo, nuestro pimiento, nuestra tinta de calamar vamos a ir dejándolos limpitos preparados para luego picarlos para nuestra receta de chipirones en su tinta con arroz vamos a hacer un sofrito bastante picadito junto con los recortes de chipiron vamos a hacer una salsa de tinta un poquito espesa con algún trocito de calamar y luego las verduras trituradas rehogaremos el arroz con esta salsa para que coja sabor a tinta y rellenaremos nuestros chipirones con ese arroz y acompañaremos con un poquito de la salsa vamos a empezar con nuestro sofrito tenemos ajo, tenemos chalotas, pimiento verde y un poquito de tinta vamos a arrancar a calentar nuestro fuego ponemos un chorrito de aceite de oliva que vaya calentando y vamos a empezar a picar nuestro ajo vale chicos, con los chipirones que tenemos más rotitos o más pequeños las aletas, los tentáculos y todo eso vamos a picarlo bien picadito para añadirlo luego a este sofrito que trituremos después para que tenga trocitos de chipirones aparte de los chipirones grandes que tendremos aquí que los rellenaremos con nuestro arroz tenemos aquí nuestro sofrito añadimos el vino blanco y dejamos reducir hasta que no quede casi nada vale, tenemos ya nuestro vino reducido ahora vamos a echarle tres cucharitas de tinta y lo ponemos a fuego a rehogar un poquito una vez que tenemos ya preparado nuestro sofrito con tinta le añadimos nuestro caldito de pescado y lo dejaremos cocer como media horita vale, lo tenemos ya reducido chicos metemos en un bolecito y vamos a titularlo todo bien tenemos ya titulado chicos nuestra salsita de tinta nos ha quedado ahora un poquito más espesa la vez ha titulado con toda la verdura que tenía vale, la vamos a dar un hervorcito para que termine de coger ese punto de espesor que queremos y la reservaremos por último momento echamos un poquito de aceite dejamos que coja un poquito de temperatura al fuego echamos un diente de ajo le vamos a dejar que dole por los dos laditos luego le retiraremos y meteremos el arroz junto con el agua para que vaya cociendo el arroz tenemos dorado nuestro ajito retiramos el diente de ajo echamos nuestro arroz en un rocadito con aceite y le añadimos el agua le damos un manito y vamos a dejar que vaya cociendo hasta que tengamos el arroz recordad siempre que el arroz le vamos a añadir dos partes de agua por una de arroz como podéis ver el arroz ya se ha chupado todo el agua se ha absorbido bien le vamos a dejar reposar 5 minutitos o 2-3 minutitos le vamos a escurrir porque el arroz tiene bastante fécula con un poquito de agua fría le vamos a lavar un poco para soltarle y que pierda un poquito esa fécula y no sea más manejable una sartén al fuego le echamos un poquito de aceite lo que os dice los recortes de chipiron las patitas, las alas, los que vienen rotos nos hemos picado muy finitos para rehogarlos en la sartén y añadirlos a nuestra salsa de tinta para que tenga algún trocito de calamar dentro y luego aparte de esta y más sartén doraremos nuestros chipirones también para aprovechar un poquito también la sartén y el aceite como sea le echamos un poquito de sal importante que la pongáis fuerte porque el chipiron y calamar son alimentos que tienen mucho agua una vez que los tenemos doraditos los vamos a echar a nuestra salsa de tinta vamos a echar los chipironcitos le damos un meneíto y la reservaremos para luego salsear y para ponerle nuestra salsita al arroz con un poquito de aceite lo que vamos a hacer va a ser marcar los chipirones cuando esté bien bien caliente lo vamos a marcar muy rápido por los dos lados para coger un doradito y se nos permite hacer luego con nuestra salsa y nuestro arroz vamos a dejar que marque bien por ese ladito he guardado antes unas patitas de los chipirones las cuales vamos a dorar también ahí para que queden como curgientitas para poner por encima de nuestros chipirones ahí podéis ver como se nos ha quedado doraditos y ahora ya los vamos a retirar como os dije chicos vamos ahora a cortarle un poquito vale, nos vamos a colocar a nuestro arroz cocido en un bolecito y le vamos a añadir un poquito de nuestra salsa de chipirones lo mezclamos bien cogemos un poquito el arroz y le vamos a poner un poquito de base para nuestros trocitos de chipirones y ahora vamos a añadir un poquito los chipirones con el arroz vale, ahora chicos tenemos aquí nuestros chipironcitos con la salsa onto la salsa echamos un poquito de mañe y medio y antes no dije nada pero se le puede poner un poquito de cebolla crujiente y le damos un toquecito el dulce de febrero el dulce de febrero